Después de conseguir dar los 5 donaciones a Sócrates Vamos a olvidarnos cositas Ya las cogeremos luego ¿Qué necesito un baúl tío? Vale, tengo un chip de 5 Y la que no puedo prenderla, ya la tengo Vale, vamos a ver la 8 Creo que hace monacha Ahora tengo la piedra Y esa madera Voy a hacer un baúl tío Ahora tenemos Sí, pues ahora está Solo una tabata El hacha Y una caña La red también se me ha roto Así que vamos Vamos a hacer la red Aunque regadera se me ha roto, verdad No tengo regadera Pero da igual Vamos a ver si podemos encontrar Giro la pérdica Ahí está Ahí lo giró Vamos a buscar en nuestras playas Eso que es para girar a chorritos Tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo uno Ya tengo otro Tengo dos Tengo dos Aquí está el tercero Mira Y ese dinosaurio lo voy a pescar Mira que bonito No pases de mi cebo Mira Ahora Toma Un calamar Ya tenemos Tengo más Tengo más Y ahí está el otro El quinto Eran cinco Ay no Los cinco Ahora se lo daremos al señorito Vamos a buscar a la gaviota ¿Y eso? Oh Una marca japonesa Bueno, una marca japonesa se podría fabricar, es una buena idea para un proyecto de bricolaje Perfecto No, nada bien Bueno, he tenido suerte, he conseguido todo lo exilto a la primera Pero mira, ahora me salen almuerzas Y es que, es que tengo un detector Vale, dejamoslo, pues debo Venga, lo invitéis Toma, señor pet Tengo un combo Tengo un combo ¿Y eso que es? Pesca un gallo Planta árboles frutales Si planta un huevo Ahora, ahora planta uno Aquí tengo frutas Y alba Por la tarde Eh... Y ahora me salen los nuevos Que bicho he pillado ahora ¿Qué cien pies? ¿Qué cien pies? Solo salen por las tardes No sé Eso en todo, o sea Y los peces, tenemos el calamar, lubina y el pargo rojo. O ya. Vamos a entregarle... ¿Puedo plantar un árbol? Corta leña, 10. Atrapa peces. Gana vallas vendiendo artículos. Haz fotos con la aplicación de móvil. Voy a hacerle una foto a esta. Gírate. Siempre sales con los ojos cerrados. Caza un cien pies, corta leña, pesca un gallo. Tiene madera. Pues toma. A otro perro con ese hueso. Eso es por el pose. Mira el pajarito. La foto. Ya está. ¿Y esto qué es? Creaciones. Novedad. Cebo. Almeja japonesa uno. Novedad. Cuevo de campamento porque no lo he hecho. La sartén. Dos pepitas de hielo. Acá hay una bola de artilla. Aquí podemos dejar... Bueno, voy a dejar esto. Ay, me aplaude. Jejeje. Colocar. Osdro las 6-3. El cab人 151. Se está logrado no. Tiene la patineta de hielo. araccante. El cabrillo es más importante. Novedad. maybe de 4-3-5-1. Como mola, osea si no lo tomas, tienes una pecera con esto, que me mola mucho esto. Nadie no lo suelta, me desflowers. Bueno venga, hemos cumplido el objetivo. Vamos a entregárselo al co... Uy... Párate ahi campeón. Polines, ven con papi. Hola señora gavillota. Pues claro. La toda chaval. Vierta corona. . . ¡Gracias! ¡Gracias! Si, que ha hecho una misión. Los naufragios de Gulliver. Hemos hecho uno. Pájaro que no vuela. Vale, pues listo. Vamos a ayudar a Gulliver. ¡Ey! ¡Amigo! ¿Qué tengo? Vamos a tapar todo esto. De playa. ¡No! ¡Yuhuu! ¡No! 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 ¡No!